Dime si le gustó, no le gustó Otra tal de otra recta, es Maguito Retor de la Poz José María ya llegó Retor de la Poz Con amigos para vos De las cuatro hasta las siete Por el ciento uno cinco Dime si le gustó, no le gustó Retor de la Poz José María ya llegó Retor de la Poz Con amigos para vos De las cuatro hasta las siete Por el ciento uno cinco Dime si le gustó, no le gustó Otra tal de otra recta, es Maguito Me mandaron un mensaje de Inadi ayer Uy, qué lindo La gente, le mando un beso a toda la gente de Inadi Tanto, a vos A vos, a mí, a Diego ¿Te quieren contratar? Nos van a... Me mandaron un mensaje de Inadi Sí ¿Qué te dijeron? Ojo que no cerramos todavía ¡Opa! Te lo pido por favor Está bien para aclarar Seamos buenos compañeros Seamos buenos compañeros Hay que aclararle a Ronnie Hay que aclararle a la Diego de la sala Sí, hay que aclararle a todos Porque ustedes se van al pasto No, 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 no empecemos No, dale, dale, boludo No, no, no Entonces, ¿qué actividades hay que hacer? Nada, hay que ser moderado Hay que ser moderado Lo más difícil en la vida Y esta es una frase para que aprendan Atención Es buscar el equilibrio En todo sentido de la vida Siempre tenés que buscar el equilibrio Entre el trabajo y el placer El equilibrio entre la pareja y los amigos El equilibrio entre... Es hermoso lo que dices Sí, muy lindo El equilibrio entre... Lo perdimos El equilibrio entre la cornisa y... ¿No? ¿Y qué? ¿Y si no tenés equilibrio? Ah, lo ves Acá es así, sí, sí Por eso, lo más difícil Acá es lo mismo Está bien Hagamos chistes discriminatorios Pero no tanto No tanto Ayer nos pasamos Ayer nos pasamos Ayer mordimos banquina Ayer agarramos mal No frenamos la curva ayer Es que ayer fue un éxito No paré de recibir mensajes Hasta de colegas Que se murieron de risa Pero el éxito no se mide En llamados telefónicos ¿Qué no? O mensajes ¿Qué no? El éxito está en la caja de ahorro Como dijo un día Que yo te escuché En una reunión Estuvo brillante Nunca lo dijiste No, pero acá no En video Nunca lo dije Sí, no Dicen que el equilibrio Es como lo que sucede Cuando andás en bici Que para conseguir el equilibrio Es andando Si vos frenás Bueno, es un equilibrio medio falso El éxito Nada que ver con lo que dijo yo El éxito Es como un pedo En algo sí tiene que ver Perdón, pero Alexis ¿Cómo es? El éxito Es como un pedo ¿Cómo? La gente se enfada Cuando no es suyo Es muy bueno Sobre todo enfada No dijo enoja Exacto Podría haber dicho un gas No en lugar de pedo Pero bueno No, no, está bien Es verdad Se enoja Yo lo que digo de la bici Es porque vamos a seguir Haciendo el programa Vamos a andar Vamos a seguir andando Sí, bueno Pero estamos andando hace un montón Nosotros ya andamos en bici hace mucho Por eso Pero ahora que no va a estar el INADI Ya está Igual antes estaba Yo ya lo dije Y lo vuelvo a sostener No servía para nada el INADI Pero Que tiene que haber un INADI Tiene que haber Pero este que teníamos No servía para nada El último, el último Porque entre otras cosas Fue precursor de la ley De matrimonio igualitario Y dos o tres leches más Sí, pero Hay temas que se tienen que Hablando de serio Son temas que tienen que Dirimir la justicia Digo, si vos tenés un problema De discriminación Vas a la justicia El INADI Lo que hablábamos ayer No tenía ninguna Bueno, no vamos a repetir Pero entonces No sé por qué no cagas a pedo Si el programa De hacer lo mismo ¿Por qué no vas a poner Las cosas Pero aparte otra cosa La principal persona De ayer banquini Fuiste vos Fuiste vos No ¿Cómo que no? Si no fuese por mí Este programa Pero ¿sabes cómo volcaba? Ahora, contémosle Martín Cortémosle a la gente Que él nos pidió por favor Que digamos todo lo que dijimos ayer Que nosotros no queríamos De ninguna manera Nos obligó La gente ya sabe como soy Y no van a caer en esa trapizonda Trapizonda Qué linda palabra Palabras viejas Del año del culo Comenzando ya Trapizonda Sí Martín O frases del año del culo O frases del año del culo La noche está en pañales Sí No Me cacho en 10 Qué guay Eso para decir me cago en Dios Claro Ah, sí Claro ¿Qué plato? Decir me cago en Dios Decir me cago en 10 Jugo de culo Mira ¿Dios es 10? Sí, sí Por Maradona Es como decir Maradona es Dios En vez de decir La puta madre que te parió Es la puerta madre que te lo pariente Qué lindo eso Bueno, hablemos así Es un idioma que me estátebó Es un idioma inclusive Qué nervioso La puerta madre que te lo pariente La puerta madre que te lo pariente Muy buena ¿Qué le hace una lancha más al tigre? Perdóname, no, no La puta que los parió era La pucha que los tiró La pucha que los tiró La pucha que los tiró Pará Una frase de época Qué plato Qué plato es genial Qué plato es genial Qué plato Sí Estaño, antimoño, cobro, marganeso No, no, no Sí, sí Hay muchas frases de nuestros abuelos Me estás sacando canas verdes Sí Me estás sacando canas verdes Explícame cuál era el sentido de la cana verde La película de Sandrini No No El papá de Matilda Pero no, bueno Pero si te pones fuera de joda Canas verdes En todo caso me estás haciendo envejecer Me estás haciendo sacar canas Claro Claro Viste, cuando vos te preocupás Todo dice que te salen canas Más exagerado todavía Cana verde que cana común Una frase de antes Mal educado o no Mal aprendido Ah, esa es típica Vos no sos un mal educado Sos mal aprendido Porque yo te enseñé bien Sí, pero no tiene ningún Yo lo que voy a decir Es la etimología Que cambian la El significado A la sanfazón, por ejemplo ¿Cuál? A la sanfazón A to A to A to A tontas y a locas A troche y moche Que no sabemos que ver A troche y moche Bueno, qué tornillo que hace Bueno, ahí se lo bomba El jeringoso Tirame las agujas El jeringoso no es tornillo Al lunfardo Al lunfardo Tirame las agujas También, vieja Sí Sí, pero Agarrate Catalina Sí Bueno, cuando eran chetos o pardos ¿Te acordás que antes eran chetos o pardos? Se decía El que no era cheto Se decía Yo la vieja falopera No Lo que después fue el cabeza Era el pardo en un momento Sí Cabecita negra se le decía también Pero ese antes del pardo fue el cabecita Sí, sí, sí Qué lindo Me caigo y me levanto Me agregan por privado No, en vez de me cago en vos Me caigo y me levanto Caigo y me levanto Otra frase que me agregan por privado A rolete Oh, esa la sigo usa A rolete Sí ¿Qué será rolete? Es mucho, ¿no? Se usa para llegar Sí No, por ejemplo, sí Sí No, bailamos No, o sea, había agua Había bebida sin alcohol A rolete A rolete Pero, ¿qué es un rolete? Un rolete es un Es un hielo grande Es un rolito Por eso, pero si es grande A rolete La sabe Charlie Vásquez Ah, yo te lo resuelvo en un periquete 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 Sí, mirá que bien, ¿eh? Yo googleo rolete No sé Eh, o no Andá frair churros También Andá frair churros Es muy vieja Andá frair churros Sí Arepas No, churros, churros Arepas Churros, churros Pipí, cucú El rolete es un cilindro Que gira sobre un eje Alrededor del cual Pasa una estancha Un cabo de fondeo O una cadena Ah, por eso es el rolete Porque no terminaba nunca Ah, claro Como que sin fin El rolete como que no tiene nunca No termina Ahí está Cuánta cultura Hablando de Inadi Sí Se armó la gorda Se armó la gorda Se armó la gorda, sí Sí Esa fui yo No, no, no Pará, pará, pará No, no, no Pará, pará No No, no Yo estoy tratando de salir No, perdón Yo no fui nada No hice nada Simplemente Dije lo que Repetí No, no Yo repetí lo que dijo él La frase Se armó la gorda Es lo único que dije Igual te digo algo Y estos son Datos, no opiniones No sé quién es Pará, pará Son datos, no opiniones Chicos En Miami Compré un arma Cuando fue a cantar No sé de quién habla ¿Eh? No voy a decir más Esa fui Esa fui yo Tengo otra frase Para volver No dar pie con bola No dar pie con bola Eso es que Tengo de dónde viene Es futbolera Como que no le pegás Con la pelota No, eso es un rengo Acá Siempre lo mismo Siempre lo mismo, chicos Siempre No sabe decir No sabe decir Si le saca la palabra Puto, gorda, negro No sabe hablar Chico Le digo Puto, lesbiana Pará, de ahí viene la frase No, no viene de ahí ¿Qué vas a decir? Tú salió medio Charly López Lo ubican a Charly López Ya lo nombré una vez ¿Quién es Charly López? Charly López En Canal 13 Tenía un programa de inglés Él enseñaba a hablar inglés Charly XCX No, Charly López No, ese es Cachorro López El que le comió No, no Charly López Sí, ¿qué pasa? Y Charly López Explica de dónde vienen las frases Ajá Y tiene un Bueno, en su Instagram No dar pie con bola Explica, por ejemplo ¿Y? La calle de Mamantula De dónde viene Justo Mamantula La que fue santificada La semana pasada Clarificada sea tu nombre Bueno, de dónde viene La mar en coche La mar en coche Poner en tela de juicio Mirá Este, poner la tapa ¿De dónde viene todo eso? Tengo otra Hay que arrimar el bochín Hay que arrimar el bochín Sí, sí, sí Y bueno Por si las moscas Por si las moscas Qué buena frase Por si las moscas Ahora es por si los mosquitos Claro A la flauta A la flauta Eso cuando es algo muy exagerado A la flauta Para, ¿y él tocó el arpa de dónde viene? Y porque el arpa es lo que siempre decimos El arpa es lo que supuestamente tienen los angelitos Ah, claro Entonces está tocando el arpa como de Ya está, está muerta Sí, el arpa de Noé No, ese es el arpa Es el arpa de Noé Qué bárbaro Pero no son todas del lunfardo, ¿eh? No, no, no No, no, no Sí, porque son frases de nuestras No, por eso Otra vez lo mismo Por tal frase, boludo Ahí va bien esa, ¿eh? Sí, sí Ahí fue justo, ¿eh? Yo te voy a enseñar cuántos pares son tres botas Sí Un par y medio Tenés razón Listo, a fin No le había enseñado mucho Depende Porque el muchacho que se pelió ayer No, no Entonces no tiene Tres botas son un par y medio Son dos pares ahí No Tres botas es un militar y medio ¡Oh! Sí, está en botas ¿Por qué? Sí, está en botas En un santiamén ¿Qué es un santiamén? No, en un santiamén, claro O sea, siempre ¿Qué es un santiamén? Es un Santiago que dice amén A ver, a ver, atención ¿Qué es un santiamén? Según Charlie López Esta frase utilizada para indicar que algo se ha hecho en poco tiempo proviene de las palabras usadas al final de la mayoría de las oraciones cristianas Amén Cuando en latín In nomine patricet fitili is spiriti sanctamen Ah, sanctamen La velocidad con que se procedía con este rito que daba por terminado el rezo solo permitía escuchar la palabra sanctiamén Muy bueno También Santiamén Claro Está buenísimo ¿Sabés quién likea todo lo de Charlie López? ¿Quién? A ver, nos va a chupar un huevo Iripina Le estoy viendo el like a todas las publicaciones Marita Monteleone Marita Monteleone Ya mismo lo ponemos La cosa es que nos chupan un huevo Ya mismo Me corta un culo Me corta un culo Me corta un culo Ya mismo lo ponemos Te mandamos un beso a Marita Monteleone Se escucha todo Anotalo vos ¿Sabés quién likea todas las publicaciones de Cacharro López? Charlie López ¿Cacharro López? Llamémoslo a Charlie López Sí, llamémoslo un día Sí, hay que llamarlo Te explica de dónde viene esta frase ¿Lo podemos llamar después para más luego? Está buenísimo Sí, me gusta, me gusta Y aparte me gusta porque hoy es viernes y nos vestimos de arjona Me gusta la gente Pensé que iba a salir un chivo o algo No, no Por mitral Piel de justa Hoy nos vestimos de arjona porque hoy analizamos un temazo Entonces hoy nos engalanamos Nos vestimos de gala Sí, sé yo Así que tenemos mucho contenido Vamos a arrancar con el programa Enseguida vamos a llamar a Cacharro López No, a Charlie A Charlie Para ver si no ¿Se escucha el parlante afuera? ¿Está activado el parlante? ¡Señora! No Se vio bueno No, a ver Por favor Flaco, flaco ¡Sota! ¡Sota! Ahí va con auriculares El éxito de ayer Pasando el O Fue maravilloso No, yo les cuento a la gente Ya lo saben Nosotros tenemos una ventana acá donde vemos todo y ahora puse en un parlante para que se escucha Maestro Ahí está escuchando La gente se da vuelta Cuando ponemos el parlante Pero lo vemos nosotros solos No es gracioso Yo lo voy a filmar Es para los otros cinco Y sí, pero no tengo tu teléfono yo Pero mirame en Instagram No, boludo Déjame de joder Es muy buena Es muy buena Señores, arrancamos 11-6-4-0-4-7-1-5 Arrancamos Me encantó La primera semana de esta séptima temporada de Retarde Sí, señores 7 años Haciendo reír sanamente y en familia No sé si en familia y sanamente tampoco Pero nos hacemos reír que es lo importante Esto es Marufay ¡Oh! ¡Tisno!